Levantar el ánimo hermanos, arriba este ánimo Y juntos cantamos el rey de reyes A ver todos con las manitas arriba hermanos Arriba, arriba, arriba todos Y cantamos diciendo Levantemos las manos y a su nombre Que la gloria sea para él Levantemos las manos y a su nombre Que la gloria sea para él Viva el rey, viva el rey Viva nuestro salvador Viva el rey, viva el rey Viva nuestro salvador Aleluya, aleluya, aleluya 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 Vives Jesús, vives entre nosotros, siempre es nuestro amor, somos un Señor Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para Él Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para Él ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Aleluya! 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 ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro salvador! ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro salvador! ¡Aleluya! 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 Con vosotros, con libertad, levantamos a besarnos Y aunque el libre es de nosotros, Señor ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Fuerte los aplausos al Rey de Reyes, hermanos! Gracias.